Con mi abuela por parte materna, como es bipolar mal, es difícil llevar una relación normal con ella. Pero no es que no la quiera ni nada, la amo, pero no hay tanta relación, porque es muy mitómana aparte, como típico en gente con bipolaridad o casi esquizofrenia. Viví con ella cuando es chico, hace dos años, entonces yo sé cómo es y es un diablo, puede decir así, y antes a morir, pero a mí no me afectan porque sé cómo es y sé que no lo hace con querer. Entonces, esta es una persona enferma, no tengo por qué juzgarla. Estos son como los medicamentos que tienen que tomar como diario, se toma como un cóctel. Son cinco cosas de pastillas diferentes que tienen que tomarse para poder estar estable. La onda tiene que tomar los clonas, que son mis favoritos. Tiene que tomar unos estabilizadores. Está bueno. Son puras pastillas, son ball packs. Ahí tiene Atenoró, Atenoró, mil hueá, es enferma la hueá. Y anda siempre se muy riguroso de que no tenga que haber un cambio en ninguna parte, nunca se podrían dar cuenta. Y la hueá es que mi abuelo le dice a mi abuela, Gaby, hueón, te estás tomando las pastillas de sobra y la hueá. Porque como yo vengo, le saco como de a dos, de a tres, para que queden en el mismo orden, dependiendo de cómo están. Y mi abuelo me dice como, oh, esta hueá está cada vez más mal, se toma las pastillas de sobra y la hueá. Y yo le digo, yo siempre les he dicho que tienen que internarla. ¡Buen, tú no sabés lo que me pasó! Y la hueá, venía caminando muy tranquilo. Nada como con esa hueá. Venía caminando muy tranquilo. Y de repente me doy cuenta que me estaba mirando un tipo. Y le dije, ¿qué pasa? Y me dijo, no pasa nada. Entonces yo me vine corriendo, así muy agitado. Porque es como la hueá que corre en una cuadra y llega agitado. Y la hueá como sudando. Y no sabía, hueón. Tú tienes que estar tranquilo. ¿Tienes crisis de pánico? Tengo crisis de pánico, estoy seguro. Te voy a dar un clonacepa. En serio, pero son tus medicamentos. Yo no podría ser capaz de tomarlo. No importa, no importa. Voy a conseguir más. Bueno, abuela. Muchas gracias. Anda acostarte y descansa un rato. Raja, porque me da los dos milígramos enteros. Está más loca que la mierda. Es muy chistoso. Es muy chistoso. Y acá, esta hueá me hace efecto súper rápido. Como son sublenguales, pasas a ir al toque como a otro estado. Pero es un estado de felicidad plena. No es como un estado de revolución mal. Como un anselítico te quita toda la ansiedad de todo. Entonces es lo mejor. Si es que no es menor. Si es que no es menor. Puta, creo que antes para mí era todo muy superficial. Y me había metido mucho en el hecho de que todo fuera como muy bacán todo y la hueá. Y como aparentar hueás que no se lo hizo sabía. Y ahora en verdad eso me lo paso por la raja. Lo encuentro absurdo. Él solo está abajo. ¿Quién lo puedo maquillar de abajo? No, 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 en esa parte. Los hombres solo se maquillan abajo según Agustito. No arriba del párpado. No, no, no. Es solamente esta parte. Es acá. Es solamente por acá como haciendo las pestañas para que se vean como un ojo de gran color. Por acá. Es que ha estado todo lo que tiene como inyectado en la cara. Yo me estaba como alimentando de avena y yogurt. Me siento absolutamente bien. Cuando me acuerdo que hay que comer. O sea, de almuerzo o... Es como avena con yogurt y de once... Avena con leche. Bien, hueá. He bajado dos kilos en cuatro días. Que bajáis súper rápido porque la avena funciona como laxante. Nada de lo que consumís de las calorías de la avena existen porque se metaboliza... O sea, necesitáis más energía para metabolizarla que la que tiene. Es como los palmitos, la lechuga, la alcachofa, las manzanas verdes... Y otras hueás que necesitáis más energía. Entonces, si el apio tiene 10 calorías, tu cuerpo necesita 30 para metabolizarla. Entonces son 20 calorías menos. Estas personas tienen como 150 calorías un vasito, pero necesitáis como 400 para metabolizarla. Entonces ya tenís 200 calorías menos. ¿Por qué la gente gorda, hueá? Esta información debía estar pegada en todos los metros, hueá. ¿Pero no esperís nada más del carrete? O sea, llegáis al popper y no hay nada de cosas. Ah, no. No, hueá, el clímax total. Pero eso es por lo que tomaste después. ¿Qué tomé después? No sé, hueá. Estaba pendiente de dos, hueá. No sé, hueá. No, de este error no me queréis. Es buena de hablar del popper. ¿Qué tan buena? Ahora a mí me causa que la intriga el hecho de que busco y busco y busco y busco en Instagram y no hay efectos secundarios. Pero yo cuando lo pruebo, siento que mi médula está sufriendo. ¿Cómo se ha quedado? A ver, Rodrigo, ¿pero dónde he buscado? ¿En internet o en la página...? No, en internet. En su respuesta. Y solamente he encontrado como ceguera a largo plazo porque... A largo plazo. Pero bueno, a largo plazo como... ¡Cosa importa! A largo plazo un día. No, no, hueá. Pasa mi hora, pasa mi hora. Estoy sacando el propene, hueona, hueí. ¿De cuánto es que comemos? A las personas que considero mis amigos... Tiene que ser como recíproco lo de... De estar como afiatado, onda, como que sea... Como de piel, ¿está bien? Puta, la gente que considero que son mis amigos lo encuentro que son las mejores personas que he encontrado. Porque están ahí cuando los necesitáis y cuando no los necesitáis. En buenos y malos momentos. Creo que en eso se hace una amistad. Cuando estoy en proceso de conocer a alguien... Trato de que sea así. El J es el peor, ¿qué dicen el peor? Tenemos coletas de personas que... ¿Qué? Que le queda una matada en la muralla. Ya, Kao, ¿cuál eres tú? Ninguno. Ya, Sailor Moon. Kao Sailor Moon. El J es el peor, ya, swim... Dijenos en mi pileta. Déjenos en mi pileta. Quedas, quedas. El J es el peor. ¡Wuuuuh! El J es el peor. ¡Bravo viva! ¡Bravo viva! ¿Estamos actuando? Siempre estamos actuando porque somos actores, ¿o no? No, no, no. Ya, ya, grito. ¿Estamos actuando o no? En Pokémon, ¿o no? Yo estoy actuando desde que... Empezó el verano. Ah, ¿verano? No, desde que no haya cero. Entonces, ¿estamos actuando? Verano, actuando. Estamos actuando. Estamos actuando. Zorro, estamos actuando. Perro, perro. Estamos actuando. Ya, mira, estamos actuando, es verdad. Actúa, 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 actúa. No, este es el regalito donde uno se expresa. Esto es verdad. Esto es de verdad. Esto es de verdad. ¿Cachai? Bueno, al día de su show, Skis y todas esas cosas se quedan chicos cuando se ven. Estoy pasando su regla. Pero aquí. Juan, qué maravilloso puede llegar a ser un Rabotril. Qué maravilloso. Los Rabotril están de moda que... Están de moda que nací. Desde que mi abuela me ponía la leche al Rabotril. Desde ahí que yo lo encuentro maravilloso. Están de moda. Está en el camino. Sí, qué maravilloso. No es tan triste. Es la historia de nuestra vida. No es que no haga nada, no es como que esté echado en la cama todo el día o en el computador metido todo el día sino que leo como el diario, como que estoy pegado con leer el diario online y onda como weas de como de nuevas tendencias, onda como de alimentación y onda ese tipo de cosas, onda como salgo a caminar, estoy como mal, habla como de adquirir como conocimientos por libros y la verdad, eso es lo que estoy haciendo, que onda como hoy entro me estoy buscando pegando para ganar plata y no pedirle más plata a mis papás ¿Como mis viejos supieron que era homosexual? ¿Conoces a este loco, Mister? Salí con él como una, casi dos semanas, y onda me dice como, oye tú no te puedes venir a Argentina porque no puedo cambiar el pasaje, y como ya, bueno, elija mi vieja en la mañana, 6 de la mañana, oye necesito plata porque voy a comprar regalos, onda no le he comprado regalos a nadie, en navidad, onda que onda, ya, y me fui al aeropuerto, a las 6 de la mañana, durante ese tiempo mi vieja me llamó, ¿dónde estás? y yo como, no, estoy en el mall, comprando, la wea, no quería llegar, no sé, te llamaba un rato, y llegué como a Buenos Aires, la wea, y me estaba esperando a Miche, que onda, la wea, me agarran de un hotel muy bonito, y la wea, como, para que pasemos, como, con Tommy, con mis amigos, onda, como, navidad, y la wea, y yo como, ya, bacán, y la wea, y me dice como, no quieres llamar a tu vieja, y la wea, y era como, no, fin, la wea, por lo mismo, y onda, ya, onda como la zorra, todo como, muy bien, onda como todo, como, muy full, un love, y la wea, bacán, y llego al aeropuerto de vuelta, y estaba mi vieja, y le dije a mi vieja como, ya, onda, onda, que todavía viste que la mina me había regalado un robot, y la wea, y no era una mina, era un mino, y onda, me gusta Calete, la wea, y bla, 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 y ahí como que todos supieron que Calete, y mi viejo, onda, le pareció, como, aberrante, como, un asco, y la wea, y mi vieja, filo, porque, bueno, si no le quedaba otro, entonces, su hijo, y, puta, con mi viejo, no hablé en, como, dos, tres meses. Calete. Calete. Nice. Caletaostat ¡Gracias! 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 ¡S Reino de Rec Sol�es! ¡Para el 2011 no laoseadaen! Todo se desencadenó cuando un día, estaba... en vaciado no tomando una micro i se me dio un calambre de las piernas calambre de los brazos y no podía moverme porque llevaba dos semanas sin comer nada 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 solamente agua y y efederina para estar despierto y ahí le dije a mi mamá oye no sé si te he dado cuenta pero no como sé que no pasa mucho en la casa pero pero no como fui a un psicólogo y él me atendió 10 minutos y me dijo lo que tú necesitas es un psiquiatra y llegaba ya la parte que era de bulimia y anorexia y onda de verdad me sentía mucho más gordo porque las minas pesaban 30 kilos los hueones pesaban 10 kilos menos que yo entonces en verdad yo ya me estaba haciendo más gordo y tenía muchas más ganas de bajar de peso y cuando estuve en tratamiento como anorexia aplicativa en fin nunca lo terminé porque era estresante ya con el hecho de que la nutrición está fuera evidentemente bulímica no me iba a hacer bien del todo entonces fui casi un fui como un mes algo así y me explicaba uno de los psiquiatras que una enfermedad que no se te va a quitar que no se quita y que tenés que saber vivir con ella nomás antes me veía gordo, muy gordo cuando estaba pesando llegué a pesar 52 me iba un metro 75 pero un monstruo el problema es que se acuerdan después de la mañana que son por dos bulimia cuando se comieron en el lago las alitas de pollo Toda la mierda que se le ocurrió, se acuerdan que son bulímicas a las 7 de la mañana. Y no, pues no funciona la weón así, es una hora. Y máximo. Y tomando líquido. Las guatonas Julián no saben nada. Están tan preocupadas de la comida, weón. Visto como moralmente, como por la gente, es como el weón flojo o el weón que le importa nada. Pero no se trata de eso, en verdad. Son como cosas que han pasado que no a todos les toca tan fácil o no a todos les toca tan difícil. O sea, bacán. Si, onda, salís del colegio y la weá, y entré el tiro a la ubi y tenís claro lo que quería estudiar. Pucha, ojalá tuvieras la claridad. Pero lamentablemente no la tengo. Y si me tengo que tomar, si es que ya me he tomado esos años y me tengo que tomar el próximo, para mí no es un problema. Es que para la demás gente es un problema. Para la demás gente es un problema, no para mí. La relación con mi viejo no existe, en verdad. Mi viejo es solamente un tema monetario. Pero por lo mismo que les había dicho, onda como por la cagada que quedó cuando les dije, onda, que me gustaban los hombres y la weá. Mi viejo, onda, fue como, qué asco, onda, qué asco. Sería, onda. Yo ya traté muchas veces, onda, como de que la relación fuera bacán. Entonces, dar tanto de mi parte y el loco que diera tan poco, siendo que yo soy el pendejo de la situación, me pareció ridículo, onda. Fue como, basta nomás, basta. Estaba mal enfocado. Estaba viviendo una mentira. Carreteando a destajo, porque sí, como para evadir cosas que estoy... No digo que carretear sea malo, no lo encuentro en la raja, lo paso bien. Pero ahora, carreteo, lo paso bien, sin tener esa weá de quiero carretear y tomar para olvidarme de las cosas. No, fue difícil tomar la decisión de irme. Pero ahora lo veo desde el punto de vista de bacán. Onda, he crecido mucho gracias a irme. Onda, he madurado mucho gracias a eso. Veo las cosas de una forma totalmente diferente. Estoy más tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!